Este trabajo no habría sido posible sin el esfuerzo de un gran equipo de técnicos, especialistas, coordinadores y directores de área de cada una de las administraciones organizadoras. Recordemos, ayuntamientos de Almería y Roquetas, Diputación, Universidad y la Asociación Jornadas Siglo de Oro. Todas ellas no solo han mantenido su compromiso con las jornadas, sino que han superado su patrocinio inicial, permitiendo más actividades de las previstas. Nuestras jornadas tendrán una duración de tres semanas, en las que teatro, danza, música, conferencias, exposiciones y talleres en torno al arte y la cultura del siglo XVI y XVII volverán a convocar a miles de personas, prosiguiendo su actividad como motor de riqueza a nivel turístico, social y cultural.